¿Loca en qué sentido? ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber qué? ¿Qué quieres saber a ver qué onda? ¿Qué? ¿Con qué? ¿Qué quieres saber? A ver, si a vos te gusta ella. Eso quieres saber. ¿Y? ¿Qué onda? No, a mí no me gusta ella. A mí me gustan vos. A ver, vamos. Aguante, yo me voy, ¿sí? No, nos vemos y no nos hablamos. Yo lo que ustedes quieran. No dirá que se fue así por lo que le dijiste. No, no le dije nada. ¿Cómo que no le dijiste nada? Te dije que lo pregunto. Sí, pero no me pareció que era el momento. Me parecía que no daba. Y bueno, después más adelante se lo voy a decir. Paloma, mirá, me confío en Hugo. Vos sabés que él me gustó muchísimo. Por favor, necesito que hagas con él. Gracias. ¡Amore! ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, Palo. Hola, mamá. ¿Qué haces? ¿Todavía no vos lateíto? Vamos a dar un besito. Hola, mi amor. Mira, papá le devolvieron el auto arreglado, ¿eh? ¿Ah, sí? Era mucho mejor el otro. Mira, papá te va a decir algo que a lo mejor no lo vas a entender ahora. Cuando tengas 60 lo vas a entender. ¿Qué? Nada es mejor que lo que uno tiene. ¿Qué? Bien. Hola, su vida. Bueno, poco. Hay poco acá, ¿eh? Pero qué medio rabio. El escarparo como te gustan a vos, mi amor. A ver, me pasan los platos que voy sirviendo. Yo pensé que hoy íbamos a comer pillos, frutos de mar, ¿no? A ti a uno le gusta el pescado, señor. Pasa el plato, por favor. No te preocupes, amiguito. A mí tampoco me gusta el pescadito, como pelotita. ¿Qué plato es eso? No cambia, mamá. Anyway, anyway, anyway. Aceptar los cabichos de una criatura no me parece lo correcto. Bueno, mamá, no se hace todo el día lo correcto tampoco. No, no te preocupes. No se hace acá todo el día lo correcto. No, 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 no. Me decís por algo en particular, no sé qué. No, Dani, no, no. Vos sabés cómo yo soy y así soy. Vos sos divina, tía. Sos hermosa. Y Mecha es una cocinera de la hoja. Gracias, Fede. Bueno, yo no puedo decir que soy divina porque soy yo. Soy divina, pero no puedo decir. Ahora, yo lo que no sabía era que Mecha cocinaba hostias. Bueno, mamá, ¿por qué terminás un poquito con esa densidad que te caracteriza? A veces, ¿eh? A veces. ¿Te sentís mal? No, estoy aburrida. Ok, es un buen meeting. Toma. No te preocupes. ¿Me puedo sentar acá con vos? Sí, claro. Qué linda noche, ¿no? Sí. Buscando un símbolo de paz, Paloma. Sí. Hay mucha mala onda en mi casa. ¿Por qué? ¿Querés contar? Sí, y los viejos, ¿viste? Cada uno con su mambo y joden a los demás. Claro. Igual vos no entres en la de ellos. Vos haces tu vida, ellos ya hicieron la suya, ¿no? Sí. Espero que la mía no sea así. En mi casa también hay muchos quilombos. ¿Vos está? Que a vos también te pasa que no se dan cuenta que te independizaste, que ya sos grande, que... No. Pasa que mis viejos no son mis viejos. ¿Cómo? 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 ¿Qué? No. No, digo que mis viejos a veces parecen más mis hijos que mis viejos. Es medio complicado. Mal, mal. Re inmaduros. Sí, claro. Sí. Igual quedó algo pendiente entre nosotros. Una respuesta tuya. ¿Me interrumpo? No. No. No, hola. No. ¿Te querés quedar? Yo tengo que llevar al perro de la plaza. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Sí, sí, sí. Vamos. Vale. Chao. Chao. Che, ¿qué onda este pibe? Buena onda. Buena onda. Paloma. Dale, Paloma. Mira la hora que es. Siempre tarde. Qué pesado. Te la pasás chateando todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay, por favor. La hora.